Disfruta la vida, y mira pa'lante Lo malo se olvida, y lo que viene es gigante Disfruta la vida, y mira pa'lante Lo malo se olvida, y lo que viene es gigante La vida solo una hay que disfrutar Por eso nunca estaré para celebrar Cada día es un inserio, no hay que contar Capítulo distinto para cambiar Y aunque parezca difícil, sí Se puede seguir ese sueño Que tanto tú llevas por dentro Solo hay que buscar el momento Pa' que se den las cosas Y aceptar que la vida es hermosa Mirando a la estrella recorde Que no necesito a nadie pa' brillar así Disfruta la vida, y mira pa'lante Lo malo se olvida, y lo que viene es gigante Disfruta la vida, y mira pa'lante Lo malo se olvida, y lo que viene es gigante